en mi carro tengo un problema el cristal del pasajero puedo bajarlo pero no puedo subirlo desde el conductor sin embargo si lo subo desde el lado del pasajero sube así que el motor funciona también el botón de los seguros no funciona así que voy a verificar los switch primero voy a quitar los tornillos que adhieren la puerta al panel luego en la parte de abajo hay un orificio donde puedes insertar un destornillador y puedes despegar el panel proceda a quitarlo pero antes recuerde que tiene que desconectar los cables así que tenga cuidado ahora puedes quitar los tornillos que están asegurando el control al panel plástico y luego de quitar todos los tornillos podrás quitar el control del panel plástico y aquí lo tienen y ahora vamos a quitar el panel switch de esta plaquita o molde de plástico y eso lo voy a hacer insertando una herramienta plástica en estos puntos y haciendo algo de palanca hasta que el panel salga por sí mismo y aquí aprovecha limpiar un poco y ahora toca quitar estos tres tornillos que aseguran la placa pcb al plástico y ahora voy a repetir nuevamente la misma técnica para liberar el plástico de la placa pcb colocando una herramienta de plástico y haciendo palanca y aquí tenemos el switch que controla el seguro de las puertas aquí tenemos los botoncitos o switch que controlan las ventanas de los pasajeros utilizando esta punta con un destornillador voy a hacer algo de palanca para abrir los switch y poder ingresar al interior en el interior se va a encontrar las dos piezas plásticas que comúnmente son presionadas y dos piezas de cobre que funcionan de contacto al presionarlos esta pieza junto al contacto que está adentro son los que deben de ser limpiados ya que tengo la placa pcb en mano voy a aprovechar y voy a limpiar todos los switch y en esta imagen más clara y mucho más de cerca pueden ver que el contacto de arriba está más carbonizado que el otro y las piezas también están carbonizadas eso quiere decir que uno de los switch funciona y el otro no va a funcionar adecuadamente es por eso que el cristal puede bajar pero cuando va a utilizar el contacto para subir no funciona aquí le coloque un poco de alcohol isopropílico y estoy limpiando los contactos para removerle esa capa carbonizada y luego de la limpieza así quedaron y aquí pueden ver los resultados entre uno limpio y uno sucio y aquí la pieza de cobre de la izquierda está limpia y la derecha sucia y si desea agregarle una protección extra puedes agregarle a los contactos grasita dieléctrica y para ponerla de vuelta simplemente ajuste la en la parte de atrás aguante la y con una pinza ajuste la parte que flexiona y así es como debe quedar luego coloque las piezas plásticas que funcionan de botón y cierre el switch y este es el switch que controla el seguro de las puertas se abre por el lado y se hace básicamente lo mismo se limpia los contactos internos y el del switch luego de limpiarlo se puede colocar de vuelta hasta que haga clic y luego de limpiar todos los switch y todos los contactos vamos a colocar todo de vuelta al colocar el panel plástico recuerde conectar los cables de vuelta y llegó la hora de la verdad vamos a probar el switch de los seguros y funciona y el switch que no funcionaba para controlar la ventana del pasajero ahora funciona otra reparación exitosa hubacer y y y y y y y Gracias.